bien entonces en la clase del día de hoy lo que vamos a hablar de alineación y nivelación entonces vamos a comenzar alineando el eje vertical de esta máquina fresadora cuando hablamos de alineación y nivelación pues hablamos de máquinas industriales y de partes de máquinas y equipos industriales no tiene que ver sólo alinear una máquina con respecto a otra máquina también vamos a decir que podemos alinear parte de la máquina lo que pretendemos es alinear el eje vertical como la palabra lo dice es dejarlo en realidad vertical no que quede en ese ángulo como a simple vista se puede ver que está inclinado lo primero que vamos a hacer es apoyarnos ahora si acerca a la cámara por favor de este dispositivo reloj comparador para que él nos diga con precisión cuánto es lo que está desviado de su eje vertical porque acá lo que estamos relacionando es la posición vertical del eje la posición vertical del eje con respecto a la mesa de la máquina tanto esta parte de la máquina con respecto a la mesa deberán formar un ángulo de 90 grados entonces eso es lo que nosotros vamos a relacionar para ello vamos a ponerlo en la comparación por los comparadores en la mesa de la máquina y vamos a desplazar podemos hacerlo de dos maneras desplazar el émbolo que sale o el varón que sale de la máquina o bien subir y bajar la mesa cualquiera de las dos maneras se puede hacer para apoyarnos primeramente la máquina trae una graduación como podemos ver aquí hay un cero que está totalmente desviado de él de la línea indicadora entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de dejarlo lo más próximo al cero pero la precisión de un trabajo lo vamos a determinar con el reloj comparador si está bien o no está bien alineado para ello nosotros lo que vamos a hacer es aflojar estos dos tornillos y acá lo que nosotros vamos a hacer es este este tornillo que está acá internamente allí deberá existir deberá estar tallado un sin fin con una rueda o una cremallera algo debe haber un mecanismo ahí que te permite que cuando uno gira en un sentido pues el bajo esto se va a mover verdad ya sea el sentido horario el sentido anti horario entonces según el sentido que yo gire en la manivela así se va a mover en todo el cabezal y entonces ahora vamos a aproximar el dispositivo lo vamos a alinear de tal manera de que nosotros lo vamos a poder utilizar lo vamos a poner en su base el brazo hacia el lado izquierdo para que podamos utilizar el palpador y como pudimos observar con la graduación lo que nosotros hacemos es ponerlo en el cero pero en la realidad el ojo humano puede tener un margen de error y entonces eso nosotros lo vamos a terminar y asegurar con el reloj comparador vamos a tomar a tomar nosotros como patrón el eje el émbolo de la máquina hasta ahí vamos a tomar eso como patrón todavía no ha hecho contacto el reloj comparador porque hace falta ver cómo mejoramos este recorrido implica que podemos llegar todavía un poquito más arriba entonces hay que subirlo más ya hicimos un estudio un análisis de cómo íbamos ubicar el reloj comparador y el movimiento que este iba a hacer para poder estudiar el cero de la carátula del desplazamiento del eje entonces el debe quedar vertical a cero grado entonces ya nosotros lo pusimos en teoría en cero ya pero ahí hay que moverlo verdad el ojo visual puede tener un error entonces ahora acá nosotros que podemos es ajustar un poquito más o ser un poquito más preciso moviendo este tornillo acá del reloj comparador para acomodar el cero de la aguja recuerden que mi punto de referencia siempre va a ser un cero el cero del reloj comparador y encima de eso o además del cero del reloj comparador le voy a sumar a que este debo tomar en cuenta quizá por todo estoy del lado viendo ahí no sé si bien coincide perfectamente entonces debemos de tomar en cuenta la relación que yo debo de hacer entre el eje vertical de la máquina y la plataforma de la mesa que de ellos deben de formar un ángulo de 90 grados un ángulo recto recto a 90 grados entonces lo ubicamos ahí de tal manera que el palpador va a ir haciendo contacto va a ir haciendo contacto en esta línea hasta llegar acá entonces si dependiendo al lado que esté desalineado nos va a dar una una referencia del desalineamiento ahorita estamos ahí comenzamos a desplazar hacia abajo vamos a ver cuántas vueltas va a dar por ahí que dice y que ese señor de la cámara comenzamos ahí como podemos ver ella va avanzando en sentido horario en sentido horario va haciendo el desplazamiento entonces seguimos bajando ahí lleva 80 centésimas de milímetro ahí ya pasó 100 centésimas del milímetro que hacen 10 décimas y que equivalen a un milímetro de desplazamiento para que vean ustedes cuánto está desalineado bajamos más porque tenemos que ver todo el recorrido entre más largo el recorrido mayor va a ser la precisión porque alguien puede tomar quizás una pulgada de recorrido y no va a ser tanta la precisión entonces venimos bajemos en su totalidad y como podemos observar el avanzado 7 66 centésimas un milímetro con 66 centésimas del milímetro si volvemos a subir volvemos a ver el caso inverso no va girando en sentido horario ha girado las 66 centésimas ahora hasta llegar arriba verdad vamos a llegar al 0 milímetro y por ahí fue nuestro parámetro de referencia y nosotros iniciamos entonces ahora que tenemos que analizar nosotros hacia aquel lado vamos a desplazar el reloj el tornillo para que se desplace y se vuelva vertical vamos a tomar como parámetro de referencia este pequeño varón este pin como yo lo tengo inclinado para acá y el reloj comparador está acá cuando él venía avanzando hacia abajo de el contacto era mayor por eso el émbolo se empujaba más hacia acá y es ahí donde avanzó arriba está en cero pero aquí un milímetro con 66 centésimas entonces que tengo que hacer yo hacerlo hacia acá para volverlo cero 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 entonces ahora venimos acá vamos a desplazar nuevamente esto ahí le dimos un tanto vamos ahora ir a verificar nuevamente vamos a verificar nuevamente y comenzamos a bajar miren ahora que se movió se movió o lo movieron ustedes se movió vamos a poner nuevamente en cero y vamos a subir un poquito cuidado los golpeos no está en cero porque me hace falta también subirlo ahora cuánto está vamos a ajustarlo a cero con el tornillo esta es una actividad un poco difícil ahora si está en cero entonces ahora miremos ahora cuánto avanza parece que se nos movió el tornillo entonces vamos a ajustarlo acá 15 grados vamos a subir y vamos a volver a hacer pruebas vamos a subir y vamos a volver a hacer pruebas os las de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No da una centésima, no da una centésima. Serían cinco milésimos. Dale, subilo. La mitad de la centésima serían cinco milésimos. Está bueno, bájalo ahora. Cienco milésimas la mitad. Ahí está. Y menos de las cinco, porque cuando sube, queda... O sea, ahorita lo voy a alinear con el helicero. No, ahí déjalo, ahí está. Ahí está. Ahora, ahí hay zócalos, ¿no? No. Hay que zócalos, ese y el de arriba. No. 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 el movimiento no ser una toma de largo de nadie está haciendo trampa ya ahí está en cero podríamos decir porque se pone fea la cámara y de que está a 90 grados con respecto a la mesa y acá como podemos ver está un poquito desalineada la ligeramente a no mucho entonces está esto de aquí se puede utilizar no se pueden apoyar uno de estos cuando va a ser trabajos que no requieran de precisión pero cuando va a hacerse trabajo que requiera de precisión cuando se vayan a hacer trabajos que requiera de mayor precisión pues entonces uno ya puede ocupar ya podemos ocupar esto que está acá no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.